Le tenemos nuevos detalles de la investigación del ataque al esposo de Nancy Pelosi. Fuentes cercanas al caso han revelado a NBC News que los policías que respondieron a la llamada de Paul Pelosi no sabían quién vivía en la casa a la que acudían y que el propio Paul Pelosi les abrió la puerta de la entrada. Ayer regresó a su residencia tras ser dado de alta del Hospital de San Francisco, donde fue operado por una fractura en el cráneo con martillo. El atacante David de Papi vuelve a presentarse hoy en Corte.